Bueno, último chiste, 10 y un minuto. Último chiste, Larry, vamos. Sabiñón para el weekend. Sabiñón. Sabiñón para el weekend pre-maratón. De pre-maratón, por Dios. Quiero correr tranquilo el domingo. A ver usted que sabe tanto, ¿sí? ¿Cómo es el caballo que tiene Drácula? ¿Tiene un caballo? ¿Tiene un caballo? Las vi todas, ¿no? Nunca lo vi arriba de un caballo. ¿Cómo es el caballo que tiene Drácula? Un pura sangre.